Hay en la vida hombres contempla y es muy cierto Lo que aquí voy a relatar según leí Dicen que allá en el valle él fue guerrillero Aliado a narcos los galeano en Itagüí Siendo asaltados le encomendaron a Diego Hacerse cargo de esta banda y por tal fin Él fue emboscado pero les falló el intento Solo una pierna fue blanco de un proyectil La catedral fue testigo de un plan siniestro Contra su vida que fraguaran desde allí Pablo Escobar sería el cerebro en el momento Pero con suerte allí logró sobrevivir Fue un gran motivo para conformar los bebés Y dar batalla al gran cartel de Medellín Tuvo que aliarse también al cartel del valle De donde es oriundo este tu dueño de raíz La vida le ha dado un gran vuelco al ñato Berna Luego pasó a ser un gran jefe en la Saucé Le declaró una gran batalla al bloque metro Guerra entre paras por territorio y poder Después de haber sido un líder en la terraza Aquella banda ya lo empieza a perseguir Luego ya al mando del cacique en Utibara Estando en Córdoba se sentía en Medellín Como vocero siempre estuvo allá en ralito En diálogos entre el gobierno y la Saucé Comprometido a desmovilizar sus hombres Sus varios bloques que estaban al mando de él Ahora se encuentra custodiado y protegido Por policías y por guardianes del INPE Mientras se aclara hechos que le han atribuido Se ha sometido a la justicia y a la ley Mientras se aclara hechos que le han atribuido Mientras se aclara hechos que le han atribuido Altyazı M.K.